¿Podemos decirles que hemos terminado el compacto volumen o no? Hemos terminado el compacto volumen o no? La música es el alma, no lo vemos, juegos musicales Luré por ti y nada te importó, solo reías, solo reías Para el vecino queremos mandarle totalmente un saludo con gusto y cariño Pues nada menos, aguántame en una hora más o menos, no por favor, parito Queremos hoy con gusto mandarle un saludo para los fabulosos parceritos que ya llegaron Un saludo para el bola, el hostogui de la fabulosa Colonia Priso Bienvenidos a este concierto de música, nada menos con el chinguiñas Con la gente de la Ramos Millán, el payasito Un saludo para el payasito que también vamos a estar en su boda Pues nada menos junto con el señor César Se casa César y se casa el payasito de los cóndor Donde va a estar Raúl López, su honorámico Pues nada menos, si nada más, si yo decido Y aquí algo traían a estos muchachos Un saludo para ellos, mi gran amigo, el papirín Para el pitis Marlen, Eva Bryan, Anondra Lenny, Ángel 755, Colonia Gabriel Hernández Ezeboles, para mandar un saludo para el perdido de la Colonia Pradera Raúl López, honorámico de corazón Para saludar al amigo Cristo Colonia Peñón de los Baños, recibe acuerdenmente un saludo hoy esta noche Sonido Cristalito Porfis, Iván Perea Y nada menos el fabuloso Pocaluz Presumiendo a su esposa Ay, Dione ¿Qué le viste al Pocaluz, Dione? ¿Qué le viste al Pocaluz, Dione? Es una niña tan hermosa y tan guapa Y usted debería de conocer al Pocaluz ¿Qué le viste al Pocaluz? Pocaluz, su aroma Su aroma, su olor de su boca Ah, cabrón ¿Qué le viste muy bonito? Bueno, con realmente un saludo para mi compadre Pocaluz de los Gatos del Lago del Fondo Reciba con realmente un saludo para La Boca 1 Esta canción se ha convertido en uno de los consentidos Dentro del ambiente de la música En lo que hace el set musical de Raúl López, sonido sonorámico Es un guaguancó de los cuales he agarrado para dedicarse A toda la gente que conoce de música Y nada menos esta es una linda y hermosa melodía que dice Te voy a enamorar Te voy a enamorar Y te va a gustar Y nunca me vas a dejar Se llama y nos dice Te voy a enamorar Escucha la música de Atayo Toque básico Música vieja con el viejo Ahí va Esto es lindo y hermoso los guaguancó Raúl López Te voy a enamorar La música vieja Con el viejo Pocaluz Yo sé que tú eres buena Yo sé que tú eres buena Y todo lo puede Ven Tu esposa Tinta Tu avacidad Si tú quieres borrachar Vente conmigo Yo te quiero Yo te quiero Yo te adoro Te quiero enamorar Vente conmigo Te quiero enamorar Vente conmigo Que negrita y negrita Y yo te estoy buscando Vente conmigo Quiero que te vayas Te quiero enamorar Vente conmigo Te quiero enamorar Vente conmigo Yo no te ofreco riqueza Pero traigo vuelvo el vuelo De la noche Te quiero enamorar Vente conmigo Te quiero enamorar Vente conmigo Mi novia Te quiero Yo te adoro Vente conmigo Te quiero enamorar Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Te quiero enamorar Vente conmigo No, 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 no Te quiero enamorar Ya viene Polarencia Te quiero enamorar Vente conmigo Te quiero enamorar, te quiero enamorar Te quiero enamorar, te quiero enamorar Vente conmigo 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 Te quiero enamorar, vente conmigo Te quiero enamorar, vente conmigo Te sigo queriendo, te sigo adorando y por ti yo moriría Te quiero enamorar, vente conmigo Vente conmigo, vamos a gozar, vente conmigo Vente conmigo, vamos a gozar, vente conmigo Y es que con tu sonrisa me va a cantar, mami Me voy a recrear, vente conmigo Vente conmigo, vamos a gozar, vente conmigo Vente conmigo, vamos a gozar, vente conmigo